Buenas tardes, chavales. Bienvenidos al canal de Torito Letal e Hijo. Estamos jugando contra escuadra y estamos ya en veterano. Vamos a ver qué tal se nos da. Vamos a ir ahí. Para ello nos tenemos que tirar ya. Va a estar en la carretera, va a estar por ahí. Pero nos vamos a tirar aquí primero para coger... Vale, ya lo veo. ¿Dónde está? Para coger herramientas para matar. Nada, primer hangar, nada. Vale. Bueno, ya hemos cogido algo que me gusta. Vale, muy bien. Voy a coger esto que me gusta más. Como bien sabéis, la M4 es la M4. Vamos para allá. Vale. Vamos. Echando pasos por aquí cerca Ahí, a Lely Vamos a cogerle la munición a estos dos que he matado Estupenda Y ahora que vengan por el Lely Esto como no lo han cogido, tío No escucho nada ¿Vendrá este a revivirlo o qué? Voy a curar Está muerto ya Vamos por aquí Iba por ahí, había gente Sí, señor Mira, y allí está Para curarnos Mira, tío, mira, mira, mira Esto es lo que llevaba a este tío Oh, gracias, tío Vale, ni tan mal Ni tan mal Ah, no, digo Por ahí hay No, hay por ahí Lo que hay son los zombies, tío Vamos a crear la Lo que no sé Espérate Uy, que es la razón, tío No, venga Voy a ir allí Voy a coger la moto Y voy a ir allí Y voy a poner Mi habilidad a tope Que todavía no la he utilizado Todavía no la he utilizado Perfecto A ver si tiene un detallito Y lanza la caja cerquita, tío Una polla La voy a hacer una cosa Voy a ver si puedo coger El cacharro este Lo puedo llevar a los zombies Ahí Y ahora hago así Oh, se calienta, tío Venga, enfriate, tío Se calienta muy rápido La suerte a cosas por ahí Sobrecalentado Venga, 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 venga Otra vez sobrecalentado, tío Venga, venga, venga Bueno, pues nada Me voy a bajar A ver qué ha saltado por aquí Esto lo voy a coger Es muy importante cogerlo Para las cositas que te dan Los eventos y todo eso, tío Vale Ahora No le echan mucho Mucho cazo a esto A esto Air drop has been delivered Air drop has been delivered You thirsty, partner? ¿Venga, venga, 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 v vale pues ni tan mal nosotros aquí cogiendo nuestras cositas y nos vamos a ir ya nos vamos ya ya hemos hecho nuestro festival zombie y nos vamos vamos cargadito de todo vamos por aquí tranquilidad eh yo creí que no subía dios que estúpida pero es que me voy a quedar aquí me voy a quedar por ahora hemos tatic nada más para curarnos y todo esto recordad que estamos jugando contra escuadra estamos ya en modo veterano me gusta más el silenciado pero como coge automáticamente el barrel que es el cañón pues aquí ha habido gente veis que está la caja abierta ha habido gente por aquí vamos a ver una cosa espérate me voy a poner por aquí y voy a ver es que lo suyo sería ha visto ha soltado el silenciador para coger algo mejor no me gusta nada tío que que automáticamente escoja lo que vale escucho ahí en esas casas de gente raposa mella va como él algo le habré dado y va como pega como tres tiros y tres no y tiene una adrenalina la vamos a gastar perfecto vámonos aquí por ahí por ahí por ahí y ha Vaya tela, se lo he lanzado todo, tío. Mira dónde estaba, tío, el tío perro, mira dónde estaba, vale, pues, un minuto. Vámonos para allá, estaba el tío ahí, acetao, eh. Que no va a querer bajar, no va a querer bajar, lo vamos a hacer bajar. No, no sé si lo había visto por ahí. Mira, se dispara a la cabeza. A la cabeza se dispara. Vale, bien, vamos a ver si ha cogido... No. No puedo coger más. Vamos a ver si puedo tirar algo. Ah, tengo suficiente, nada, 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 nada. No voy a tirar nada. Por aquí a la izquierda, muy cerquita hay gente. Ahí, en la casa esa. Vale. Ese sería el último. El último. El último es su equipo. Tío contra dos. Me ha dejado bastante tocado, eh. A ver si los zombies dan con él, míralo. Eh, de atrás. Ese está muerto. Toma ya. Ja, 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 ja. We have a winner. Pues nada, esto es todo. Esperemos que os haya gustado el gameplay. Como siempre, por favor, like, comparte y suscríbete. Nos vemos en el canal. Chao.